¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a explicar lo que es Like, Likewise, Likely and Unlikely. Me pidieron que hiciera un video donde explicara cómo se usa Like, pero no como verbo gustar, sino como comparar, para comparar, hacer comparaciones con algo. Si bien sabemos, I like, me gusta. I don't like, no me gusta. You like, te gusta. You don't like, no te gusta. No lo vamos a ver de esa manera. Vamos a ver, para comparar, like. Quizás muchos de ustedes ya sepan comparar con like, pero vamos a ver cómo usar Like, Likewise, Likely y Unlikely. Esto, su mayor traducción, o la mejor manera de traducir like, es como. Like, Wise se traduce como igualmente. Likely se traduce como probable. No probablemente, sino probable. O sea, que algo sea probable de que suceda. Unlikely es lo contrario de Likely. Vamos a ponerle improbable. Ya tenemos las traducciones, o el significado de estas palabras. Ahora vamos a ver cómo se usan en inglés, cómo se usan ya dentro de una oración. Tenemos el primer ejemplo. Every person with whom you associate is like yourself. Cada persona con la que tú te asocias es como tú. Es como tú mismo. O sea, todo esto es como tú. Estás comparando todo esto. O sea, a cada persona con la que tú te asocias es como tú mismo. It's like yourself. Y aquí tenemos el primer uso de like para comparar. Tenemos el siguiente ejemplo. It seems most likely, but no one really knows. Parece. Esto se traduce como muy probable. Ya sabemos que most es mayormente, o la mayoría de algo. Entonces, esto se puede traducir como parece mayormente probable. O parece muy probable. ¿Sí? It seems most likely. Parece muy probable. Así nada más. But no one, pero nadie, really knows. Aquí tenemos tercera persona al verbo que se le agregó la S. ¿Por qué? Porque habla de no one. No one representa el pronombre it. O sea, en realidad está diciendo nadie, pero nadie representa it. Entonces es tercera persona. No habla de he o she, sino de it. But no one really knows. Pero nadie realmente sabe. Acá tenemos that seemed. Si te fijas, it seems es en presente. That seemed en pasado. Aquí es parece. Aquí, parecía. Eso parecía. Recuerda que that es eso o aquello. Parecía. Unlikely. Improbable. O sea, que eso parecía improbable. Though. Esto se traduce como... Aunque parecía improbable. O también podríamos decirlo pareciera. Nada más que para decir pareciera, aquí tendremos que agregarle would y quitarle el ed. Nada más dejarle, that would seem, that would seem, parecía. Muchos de los hablantes nativos lo que hacen es poner el though al final. Nosotros podríamos decir, aunque eso pareciera improbable. Pero ellos dicen, pareciera improbable aunque. O sea, lo meten el though al final. That seemed unlikely though. Lo meten al final. Ahora tenemos... The emotions may, likewise, be combined, so as to create a deadly poison. Likely. Perdón, likewise. Igualmente. Be combined. Ser combinadas. So as. Se traduce como... Así como. Aunque nosotros no decimos así como. Decimos como para. Aquí se traduciría como para crear. Como para crear. So as to create. También podrás usarlo, por ejemplo, so as to understand. Así como para entender. So as to learn. Como para aprender. Cualquier verbo puedes colocar aquí. Y ya entenderás que so as como para. Ya sabemos que primero va el adjetivo y después el sustantivo. Ahora tenemos... He stood here before me, looking like an ordinary tramp. Él, este verbo significa permanecer. O sea, él, pero en pasado. Él permaneció. Here. Aquí. Frente a mí. Looking. No mirando. O sea, él no estaba mirando. Sino él se miraba. Él se estaba mirando. ¿Sí? Él pareciera... O sea, se miraba como un vagabundo común. Como un ordinario vagabundo. El looking... Es, por ejemplo, how do you look. Cómo luces. Cómo te ves. Ahora tenemos... It is not the only answer, but it is the most likely. It is not the only answer. No es la única respuesta, but it's. Este it's es lo mismo que it is. Contraído. It is not the only answer, but it's the most likely. Pero es la más probable. The most likely. La más probable. Acá tenemos... The most. Tenemos un the most. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. It seems most likely. Más probable. The most likely. La más probable. ¿Sí? Y al final tenemos... While I appreciate highs. O sea, olas, highs. Mientras yo aprecio los olas, highs. While I appreciate highs. I am unlikely to respond to them. Soy unlikely. Improbable to respond to them. De responderlos. Como cuando alguien te saluda por el messenger o por el whatsapp. I am unlikely to respond to them. ¿Ok? Bueno, amigos. Es un poco confuso porque no estamos acostumbrados a usarlos. Estos términos, estas palabras. No se usan tan como las usamos en español. Por eso como que hay un ligero choque. Un ligero malentendido. O un ligero... Como que no es la costumbre. Por ejemplo, el though, ya sabes, va al final. Esto es lo más sencillo de usar. Pero acostumbrate a usar lightly, unlikely. ¿Ok? Es algo muy sencillo. Nada más que... Nos puede confundir porque like es como... Y quisiéramos traducir lightly como derivado de como. Y unlikely como derivado de como también. Y no es así. Entonces, prácticalo. Puedes dejarme aquí un comentario. Yo te lo estaría corrigiendo o avalando. Un comentario o un ejemplo con alguna de estas palabras. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias y comparte el video. Dale un like. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.